Muy buenas tardes, estimados seguidores, televidentes, amigos de las redes sociales, de las plataformas de Grupo Contrapunto, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Soy Jonathan Estrada, presidente de Grupo Contrapunto, y este es un programa más de relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada versus En la Rosa Valencia. Estamos aquí en su casa, como siempre, tratando de pasarla bien, comiendo, platicando de las bambalinas, y ahora ya al aire, vamos a platicar, ¿verdad, Don Tomás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, de verdad. Creo que va a ser una muy buena entrevista. Por supuesto que sí, En la Rosa Valencia. Buenas tardes. Muchas gracias, Jonathan, En el Tomás. Y sí, va a ser una buena plática. Y el tema, el tema de hoy es Enuel Pérez Cortes. Siempre el tema en regato de Don Tomás es el personaje al que invitamos para hablar de la historia política, y vamos a recordarle, Don Tomás, por favor, hágame el favor de recordarle a nuestro televidente, a nuestro auditorio, por qué hacemos este tipo de programas. Este, este tipo de programas fue concebido para tener un registro histórico de todos aquellos que han participado en la construcción de la vida política de Quintana Roo. Entonces, vemos más el pasado que el futuro o el presente. Eso quiere decir que este es un espacio concebido para que todos los actores políticos tengan la oportunidad de dar su testimonio. Porque, querrámoslo o no, todos los que hemos hecho política estamos sujetos al escrutinio histórico de aquí hasta después de que nos vayamos. Hasta que después de que muramos. Sí, sí. Te vas a morir y van a seguir hablando de ti y el escrutinio va a ser duro. Pero pocas veces hay un archivo que permita oír el testimonio del actor, ¿no? Entonces, en ese escenario es en donde estamos trabajando. Vámonos. Ahora sí. Buenas tardes, Enuel Pérez. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jonathan. Doctor, Ena, Ena Rosa, hace varios años que no nos veía. Muchas gracias a vos. No 40. ¿Cómo nos digas, Alain? Algunos años, algunos años. Una buena amiga de trabajo, de varias actividades dentro de la vida pública, que me da gusto hoy encontrarla. Agradecerte, Jonathan. Un amigo también de muchos años, doctor. Seguido vuestra carrera administrativa y política, siempre pendiente del acontecer en nuestro estado, con ese gran cariño que tienes por Quintana. Muchas gracias. No, al contrario. Yo conocí a Anuel Pérez Cortés, si no me equivoco, en el año 1996, ¿verdad? Trabajabas en Patrimonio Municipal con el presidente municipal Rafael el Adilar. Con el Rafa. Creo que fue el primer presidente municipal pionero de Cancún. Sí. Sí. Porque anteriormente los mandaban de tu tierra, de Chitumal. Sí. No, ya cuando yo nací no había nada en Cancún, entonces los tenían que mandar. Los tenían que importar. No, no. Tenías que importar. Enuel, un abogado ya, ya hecho, este, hijo de un general del ejército, hermano también. Teniente de David. Teniente de David. Teniente de David. Y Anuel, pues, con un perfil siempre muy discreto, no bajo, discreto, que son dos cosas distintas. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de invitarlo a participar en política. En aquel entonces, obviamente, el partido en el poder homogéneo era el PRI. Y logramos tener una muy buena amistad. Yo veía en Anuel lo que ahora sigo viendo y admirando, esa persistencia, esa suspicacia para tener la paciencia de la gota, ¿no? De la gota que llena el cántaro, de la gota que rompe la piedra, de la gota que va formando su propia materia prima. Creo que Anuel es un personaje distinto a muchos de los que conocemos en Quintana Roo. Es joven, su carrera política es joven, pero ya ha logrado muchísimo. Ha sido candidato de representación proporcional, popular, perdón. Ha sido titular de la Secretaría del Trabajo en la delegación Quintana Roo federal. Y en fin, es alguien que, que además, hoy por hoy, es el muy respetable gran maestro de la gran loja simbólica Andrés Quintana Roo. Creo que hay mucho que platicar con Anuel respecto a la política y a cómo ve a nuestra sociedad en su conjunto y esa evolución del pasado al presente. Bueno, yo creo que Anuel forma parte de esos primeros actores cancunenses que se desarrollan, porque ciertamente tiene razón Hena. Cuando empezamos, pues nos tenían que mandar cuadros dirigentes del sur del estado. Ahora, ahora la cosa es diferente, parece que tenemos hasta cuadros en exceso y otros no muy arraigados, pero de todas maneras eso forma parte de la historia y en el caso de Anuel es un personaje que ha cultivado la política, que ha cultivado la administración pública, que se parecen, pero que no necesariamente son iguales y que ha cultivado el saber. Entonces, me parece que es el tipo de cuadro al que aspiramos a desarrollar en la nueva clase política en el estado de Quintana Roo. Cuadros que sepan saber qué es la razón y caminar hacia ella. Muchas gracias. ¿Me toca a mí? Bueno, yo a Anuel, como todos ustedes, lo conocimos trabajando. Un cuadro callado, tenaz, sacaba la chamba, pero también lo he visto participando en organizaciones de la sociedad civil. Sé que juega fútbol, no sabía que era hijo de marino, por eso es la planta. Siempre lo he visto tan plantado que nunca me pregunté por qué, pero ya oí la historia. Hay algo que todos sabemos, ¿no? Siempre Anuel ha sido disciplinado, trabajador, avanza y a lo mejor debió recibir mucho antes las oportunidades de ser representante popular. No salieron, pero el acervo que ha hecho, yo lo voy a tratar de sintetizar. Yo he visto Anuel siendo parte de un equipo, siendo capitán de equipo, siendo el que entrena, o sea, Anuel ha empujado gente, ha sido parte de los que empujan, ha jalado gente para trabajar. Es como una garantía que donde él esté va a funcionar. Es como una bujía que pone a funcionar a los demás. A lo mejor no se nota, porque él sí sabe hacer equipo. Entonces, es lo que yo he percibido en el tiempo que lo conozco, escucho lo que hace. Efectivamente, casi no nos vemos, pero sí sé de su desarrollo. Tuviste candidato en el 2019, ¿no? Así es, para el 2019. Yo me acuerdo, y lo quiero decir así llanamente, porque digo, con la confianza que siempre hemos tenido Anuel y yo. Yo recuerdo perfectamente las circunstancias del PRI, ya desde el 2019, era muy complicada. Y recuerdo perfectamente que yo le dije, Anuel, yo creo que a ti te están mandando al precipicio prácticamente, ¿no? No te están eligiendo para que el partido te haga ganar, sino el partido te está eligiendo como a muchos más, nada más para cubrir espacios. Es decir, y con esto viene la pregunta de Anuel, el PRI en algún momento se convirtió en lo que antes eran algunos partidos de oposición, a mi juicio obviamente, ¿no? ¿Tú consideraste que fuiste víctima de esa operación, ese sistema, ese estratagema electoral que usan los partidos en el caso del PRI en ese entonces? Bueno, primero creo que voy a pagar la cuenta por las palabras que han dicho ustedes, muchas gracias. Cuando yo tuve un gran gurú que falleció hace muchos años, el doctor lo conoció, bueno, todos ustedes lo conocieron. Cuando él fallece, se me cae el mundo, mi junto padre, mi mejor amigo, que me tomó un día del brazo y me llegó a las puertas del PRI. Antes de entrar, me dijo dos frases que yo les he tomado como valor de vida. Me dijo, hijo, la mejor política es el trabajo. Habrá quien te critique, habrá quien te da codazos para que te deje fuera de actuado, habrá de todo, pero tú sigue trabajando, porque el trabajo es lo que te dará vigencia a ti y a todos los partidos. Y dos, las instituciones no se juzgan con los partidos. La institución trasciende al ser humano, trasciende al ser humano, trasciende a lo que hace el hombre dentro de aquella institución. Pero no se define una institución por lo que hagan las personas. El factor humano es palible, se equivoca, falla, tiene muchos aciertos y por supuesto que lo he vivido, que lo he pasado. Y cuando me dan contestando a vuestra pregunta, amigo, cuando me dan la oportunidad y me habla Pedro Reyes, que era presidente del partido en ese entonces, me dice, ¿no era una oportunidad? Sé que la has buscado mucho tiempo, que no has gritado, pero sí has pedido, que no se te ha dado y aún así has seguido trabajando para impulsar a otras personas, para hacer equipo. Y lo interrumpí, sí, luego, pero cuando tú les dices a esas personas que te ayuden, no quieren, porque siempre quieren ser la luz, el capitán, el que recibe aplausos. Ahora yo les digo y no quieren, no quieren, no se van. ¿Cómo ves, Mese? Por supuesto que sí. En el momento, en el lugar o a la hora que mi partido me lo pida, yo ahí voy a ir. Por eso acepté. Yo sabía las condiciones, nadie me engañó. Al final tuvimos una conferencia de prensa que perdimos, perdimos todos. Bueno, nuestro buen amigo Carlos Sardánez, el primer triunfo. Sí, fue el único. Y los reporteros fueron duros, fueron expresivos, los conocía prácticamente a todos. Y cuando yo participé, les dije, sabíamos las condiciones, a nadie nos engañaron, sabíamos las condiciones, pero vale la pena. Las instituciones son los que sostienen al país, son los que deben sostener el Estado de Derecho. Yo siempre he de sostenir una tesis. La persona que utiliza la institución para sus fines, también utiliza a las personas, o viceversa. Hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que cuando la institución no les sirve, no les sirve, perdón, a un ladito y la que sigue, ¿no? La que me va a seguir encamprando, la que me va a seguir dando la oportunidad. Las instituciones trascienden al ser humano, hay que cuidarlas, hay que fortalecerlas, hay que sostenerlas. Quien se equivoque hay que ponerle nombre y apellido, no hay que llamarlo PRI, PAM, MOENA, no. Así no se llama, tienen nombre y apellido. No, no, y muy interesante y profundo además, porque respondió filosóficamente, no dio una respuesta al vacío, ni una respuesta política, que es a la que estamos acostumbrados a escuchar. Él habla precisamente de que él conocía las condiciones políticas del Estado, del municipio, de su partido y que quizás si en algún momento alguna persona dentro del PRI le ofrece el cargo para usarlo, él no lo ve desde esa perspectiva. Él dice, a ver, no, yo estoy aquí y tengo esta oportunidad y la voy a tomar porque para eso estoy y porque es una oportunidad y estoy consciente de cómo está el panorama municipal y que tengo las condiciones más adversas, como lo tenía la oposición antes, ¿verdad? Don Tomás. Esa es mi interpretación de lo que dijiste, ¿cierto? Cierto, e incluso mi hijo, que sé que me va a escuchar, sino ahorita está trabajando más tarde, él me dijo, papá, me dicen que por qué estás poniendo tanto, porque usé algunos ahorros de la familia, porque no había recursos para apoyar, para ayudar, para que siguiera funcionando el equipo de trabajo, que Jonathan lo sabe, o Elena Rosa también, doctor, que he transitado en todas las estructuras políticas, coordinaciones de campaña, bueno, hemos estado en absolutamente todo, lo único que no ha mandado la oportunidad es el presidente de mi partido. Bueno, pero ya te va a tocar. Pero, pero no, no, no me quejo porque hemos tenido oportunidad, estoy muy agradecido por eso, pero me decía mi hijo, oye papá, estás poniendo mucho, pero mi hijo es que no lo sé de hacer de esta manera, cuando te dan algo hay que dar todo, hay que hacerlo con todas las ganas, con todo el ímpetu, el resultado, pues ya veremos, pero que no quede de tu parte, y se lo dije, en tu vida, que no quede de tu parte cuando te den, me lo decía mi junto padre, en noveles si te dan un pedacito de banqueta, bárrala bien, bárrala bien, porque mañana te bárrala dos pedacitos, y luego tal vez coordines a los barrenderos, porque lo hiciste bien, lo hiciste con todo, y eso yo menciono y mencionaré mucho a mi junto padre, y lo he hecho siempre, porque fue un pilar en todo lo que soy hoy, y se lo agradezco, también me tuvo limitaciones, y también agradezco las limitaciones, me enseñó a no dejar de trabajar en su lugar. Yo quiero extractar un poco qué enseñanza nos trae esta charla ahora con el Noé, sobre todo esas enseñanzas para la clase política que ahora asume una responsabilidad muy importante para conducir el Estado. Todos ellos, del nivel que sea, tienen que revisar si tienen realmente voluntad política. ¿Hay voluntad? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Te vas a atrever a hacerlo? ¿Y luego te vas a callar? Si no eres capaz de concluir con que te vas a callar, mejor dedícate a otra cosa, porque nos vas a meter en líos, y te vas a meter en líos. Claro. Este es, este, el juego del poder es un juego que hay que entrenarse, y que hay que describirlo bien, y me parece, con esa serenidad con que Noel describe, bueno, el PRI sigue siendo mi partido, yo sigo fortaleciendo las instituciones, no me quejo, hago, y en el nivel que me toca, participo. Esa es una manera diferente de hacer política que como la hace el ego, que cree en el control, que cree en el ataque, y que se da, que se da la atribución de juzgar todos los que pueden, ¿no? Yo, yo veo mucha honestidad y franqueza en las palabras de Noel Pérez, y me gustaría abusar un poco de esa honestidad y franqueza. Este, el PRI no está en su mejor circunstancia, a mi juicio vuelvo a subrayar, digo, lo subrayo porque obviamente no es necesario subrayar, en el momento que uno emite una opinión, es obvio que es tu opinión, ¿no? ¿Qué piensas del actual PRI en manos de Alito? Y bueno, Pedro Flota pues es itinerante prácticamente, es un buen político, pero es itinerante, digo, ya sabemos que estuvo en manos de Candia Ayuso, pero bueno, ¿qué piensas del PRI que está en manos de Alito? Los últimos dos sucesos, o sea, las mismas dos elecciones que fueron de mal en peor en manos de Alito, ¿y qué piensas de que debería él de renunciar al PRI y darle la pauta a otra generación? Perdón, es que la agobia que cocinaste muy rica. Gracias. Ya me la acabo. Sí, es un comentario de muchos cafés, de muchas reuniones sociales, políticas, familiares, y mi familia todos respidan al PRI, propia y de mi esposa, porque si no los excomulgo. Pero ese tema también lo hemos citado y cuando me hacen la pregunta directa, hace a mi sobrino de 10 años que también opina. Ah, pero perdón, porque, un preámbulo, porque Noel Pérez también es presidente de la Fundación Colosio, en el Estado, ¿verdad? Quintana Roo. Es continuada. Gracias. Cuando me hacen esa pregunta, yo les comento que hablar de las instituciones es hablar de la persona que lo dirige en su momento. Y en el caso de Alito, he disfrutado de un proceso electoral interno, con la legalidad que marcan los estatutos y avale el INE. Así surge Alejandro Moreno. Sí, sí, sí. Y él es el presidente del partido. Gracias por mí. Y todo presidente del partido, estatal, municipal o federal, genera un entorno para trabajar. Se ha hecho. Una rosa tuvo una dirigencia a nivel estatal. Se que sabrá que me haga. Sabrá y me entenderá perfectamente de lo que habla. Y así lo hizo Alejandro Moreno. Estoy hablando al interior del partido. Y me pronunciaré al exterior del partido. Y él generó un entorno de trabajo que a mucha gente no le pareció. Algunos sí, algunos no. Pero en primera persona. Hay grupos políticos a nivel nacional de intereses. Llega, se aproxima el proceso electoral 2024 y hay que mover, hay que mover oportunidad. Y si no soy parte del pandero, pues hay que acercarse a tocar el pandero. Y creo que eso está sucediendo al interior del partido. Pero reitero. Ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas no tan buenas. Y bueno, siempre señalamos el punto negro. Y está bien, es normal. Vuelvo a mi difunto padre. Me decía mi difunto padre. Hay dos posiciones en la administración, en la política, que si te dan la oportunidad, estate ahí un ratito nada más, porque son ingratas. Ser procurador de justicia hoy fiscal o ser presidente del partido. Son muy ingratas. No quedas bien con la mayoría. No quedas bien con la mayoría. Siempre habrá alguien que saldrá afectado por tus decisiones de justicia o política. Y eso lo constato. Ahora, con todos estos años. Sí, sí, yo. Tienes toda la razón. Hay peros, hay situaciones. Me voy con el externo, si me permites terminarlo. Dentro de la academia, que me ha permitido leer mucho de política mexicana y exterior, política comparada, diseño de sistemas políticos, etcétera, etcétera. Si me preguntan al macro, yo creo que México tiene un modelo económico y político, más allá de la narrativa y discurso, que va dirigido al modelo argentino. Me explico. Las izquierdas en el mundo tienen un modelo cubano, tienen cubano y o venezolano, tienen un modelo asiático-ruso, o tienen un modelo moderno que acaece en Argentina, incluso Chile o Brasil, que es un modelo distinto, que no concluye el modelo capitalista, hablando del económico, pero sí el político. Y si me permiten, uso como ejemplo de Nicaragua. ¿Qué está pasando en Nicaragua? El que hoy gobierna, yo subo en San Salvador hace unos días, y no había otro tema, incluso influyó en la parte de la masonería, al cambiar al gran maestro electo por alguien afín. Al militar Ortega. Y eso va a suceder en México. Los opositores van a tener su señalamiento político y judicial. Ya lo tuvo Anaya, lo tiene Alejandro Moreno. Si alguien más asoma la cabeza, será lo mismo. Es un modelo político. Que sigue a Argentina, sigue a Venezuela, sigue a Nicaragua. Y se está estableciendo en México, poco a poco, no pasa nada. Poquito a poco. Me quedan dos años, yo creo que el partido en el poder podría trascender seis años más, y ahí continuará ese modelo político, que incluye la desacreditación, como quieras. Hay políticos que tienen más dinero que Alejandro Moreno, no los han tocado. Hay políticos que en esa administración, Hacienda les ha devuelto impuestos, que son millones de pesos, que antes no sabían que tenían devoluciones. Y eso les devolvieron, son millones de pesos. Y nadie dijo nada. Entonces son modelos políticos que tenemos que ir entendiendo. Y más allá del individuo, hay que ver el macro, el entorno. Y ahí mi respuesta. Yo quiero decir, o sea, yo sí te entiendo perfectamente. Y de ninguna manera mi intención es que tú digas cosas que puedan afectarte en tu posición política partidista. A mí lo único que me preocupa, porque esta es una entrevista totalmente atípica, en el sentido de que nosotros te entendemos. Pero me preocupa que el auditorio no te entienda. Y lo digo con todo respeto para el auditorio. Porque obviamente tenemos auditorio de diferentes niveles intelectuales e idiosincrasia. Coincido absolutamente. Y respondiste mi pregunta, pero lo hiciste muy bien. No trato de llevarte al nivel coloquial en lo absoluto, pero sí me gustaría un plan un poquito más entendible para todo el espectro de nuestro auditorio. El PRI está en una circunstancia, como bien dijiste, el modelo político que tiene nuestro país, que es un modelo que está actuando de manera muy peculiar. Y Alito, por lo que puede entender, va a caer por su propio peso. Es decir, el PRI tendrá que tomar jurídicamente sus tiempos, sus espacios, para poder trascender a la dirigencia de Alito, independientemente de los errores que haya cometido, y tal vez renovarse o morir, ¿no? Sucederá, sucederá. Vuelvo a mi padre. Él me decía, hijo, cuando vayas creciendo y tengas mayores responsabilidades, la economía y la política son cíclicas. Tienen demoles, altos y bajos. Y en medio estás tú. Tú y tu paciencia. Porque es cíclico. No te desesperes. Así es. Tendrás oportunidades económicas, tal vez no muy valuables y de acuerdo a tu criterio. Valóralas y aguanta. Reserva. Yo, lo que he ganado en mi vida de trabajo, guardé algo y, Ena, tengo para vivir. Si yo me quedaba en mi casa viendo tele, tengo para vivir. No, no puedo. No, no puedo. Salgo. Tengo que producir un poquito más, ¿no? Y luego, ahora, con estas responsabilidades políticas de la orden mazónica. Sí, que son bastante sociales. Bueno, ahí vamos a ver. Pero ten paciencia. La política es cíclica. No es privativa de México, ¿eh? Hay un partido en Italia, que es el Partido Católico Cristiano, que todos diríamos, pues va a gobernar toda la vida. Pues no, ya está en decadencia. Ya tiene los dos electorales diversos, dispersos. Ya está en decadencia el Partido Católico Cristiano de Roma, que es dominado por el Vaticano. También allá. El ser humano siempre busca a quien le resuelva. El ser humano siempre busca al equipo ganador. No le gusta estar con el equipo perdedor. Siempre verás al ganador rodeado. Y al perdedor, pocos van a estar con él en su derrota. Pero con el ganador, todos, ¿eh? Hasta el que no estaba, de pronto aparece ahí. Yo siempre estuve contigo. Con el ganador, todos. Es una situación humana. No hay que preocuparnos. Entonces la política es cíclica. Va a ir cambiando. Siempre en el mundo habrá estos, no extremos, esta rivalencia, ¿no? La derecha y la izquierda. El PRI es centro-izquierda. El verde, yo, es centro-derecha. Es conservador. Así lo ha definido en su registro ante el INE. Sin embargo, deambula de un lugar a otro. Y entonces, no sé por qué Morena dice que sus aliados están en contra de los conservadores. Si tienen en casa a uno. Sé que habrá alguna respuesta, ¿no? Pero esa es la doctrina que ellos asentaron en el INE. Tienes que tener un fundamento para registrarse al partido, ¿no? Entonces, ahí está el PRI. Forma parte de los partidos socialistas en el mundo. Pero preserva el respeto al centro, ¿no? Al empresariado, a la producción, al capitalismo. En ese sentido. Entonces, yo creo que la política va a seguir circulando. Quien nos gobierna ahorita, permítame la expresión, tal vez me equivoque, es mi opinión. El ser humano puede tener opiniones, pero no puede tener datos, ¿eh? Los datos deben ser institucionales. Y con una reserva de ley para ser cuestionados. Por eso Andrés dice que tengo otros datos. Yo tengo opinión, no tengo datos. Y mi opinión es que esto va... El partido que los gobiernos es un partido de moda, que no tiene historia. Bueno, una historia muy corta, obviamente. Las instituciones deben tener patrimonio, calidad de miembros e historia. Si no, no es una institución que sea preservada o respetada. Esos son los tres elementos que debe conservar una institución. Legado, historia. No la tiene. No la tiene. Todos... Es un cúmulo de un movimiento social, de moda, que lo preside a alguien con mucha calidad mediática. Sabe cómo llorar. Pero veremos qué sucede un poco más. ¿Ena? Yo, pues... ¿No te gustó mi espagueti al chile de pin? Me comí toda la carne. Me llené. Es muy abundante. Lo que yo creo que... Así me voy a decir como mi opinión. Yo creo que... No tiene una historia propia, pero todos sus integrantes tienen historia del movimiento de moda. O sea, todos tienen una historia. La suma de ellos da una historia. A lo mejor no sea la que creen. A lo mejor sea diferente. Pero... Así como lo expresa Noel, es cierto. Tomás siempre habla de los ciclos. Que a veces son ciclos largos y de pronto se empiezan a cortar. Y hay miniciclos adentro. Y que siempre hay que ubicar en qué momento estamos a nivel internacional, el país y luego Quintana Roo. Porque siempre he dicho que aquí siempre pasa todo primero. Y decía, ¿será? Porque yo me acuerdo que éramos como presidio antes, ¿no? Claro. Pero puede ser porque viene tanta gente de tantos lados que traen lo último en la moda. De fraudes, de moda, de todo. Yo creo que Quintana Roo, dentro de este gran esquema, todavía está ubicando quién es quién en los partidos. ¿Ok? Sí. Porque es muy fácil. Yo, por ejemplo, creo que la pensión universal es correcta. ¿Ok? Creo que sí hay que medir la riqueza. Así como mides la pobreza, tienes que medir la riqueza. Y no se mide. Es decir, no hay... La riqueza no se mide en este país todavía. No se mide. También me preocupa el régimen. O sea, yo sí creo que para que seas pensionado, tengas que estar 20 años en un sistema de pensión, o sea, en un estatus, yo sí creo que es un sistema de esclavitud, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo sí quiero saber a dónde va a llegar eso en este entorno actual. Creo que todavía nos falta mucho por ver a mí. Yo, por lo que estaba comentando en hoy, me fui por ese camino. Aclaro. Me salí. Gracias. No, yo creo que lo que podemos sacar de esto es de que, aun cuando veamos mucha gente improvisada en todos los partidos, en todos los partidos hay gente formada. Claro. Y hay gente que conduce con su ejemplo. Y creo que a ellos les debemos gran parte de la gobernabilidad y de la estabilidad en un momento dado. Porque los demás, pues, el hígado funciona muy fácilmente. Claro, claro. Pero yo creo, yo creo que así como hay intelectuales, así como hay mentes que pueden ver a profundidad, también tenemos que desarrollar el ejercicio de la lucha del poder. ¿No? Porque es una lucha natural en la vida de los seres humanos. Y sucede que cuando el creador nos creó, dijo, tú vas a ser político, pues, solo vas a tener en tu ajedrez tres movimientos como posibilidad. Porque yo no le doy más a los... Pero como peón, como caballo, como alfilo. No importa, todos tienen solo tres movimientos, tres opciones. Porque la reina puede moverse donde quiera. Sí, claro. Y es mujer. Esa es la única. Pero en el ejercicio del poder, solo también tiene tres movimientos. Copta, nulifica o elimina. Así es. Y así como hoy, aunque yo sé que estoy en un partido, y en un partido hay lucha por el poder, y yo sé a quién copto, y a ese que copta a lo mejor mañana, pues, lo voy a decir para afuera. ¿No? O bien, ¿Cómo lo nulifico? ¿No? Y así hasta que yo llego a mi objetivo, eso es lo que tenemos, eso es lo que vemos todos, pero ese ejercicio del poder hay que estimularlo. Porque es la manera en que se construye la gran pirámide del poder. Y yo creo que es el punto donde hay dolor, ya no se toma pura miel, sino que es la lucha real. Y nosotros sí necesitamos políticos luchadores. ¿Sí? No, no políticos que le digan que sí a todo. No, no, que le voy a caer bien. No, tú no estás para caerle bien a todo. Estás, la naturaleza te creó para luchar por el poder y que conduzcas al pueblo. Si no tienes ese nivel, ni te metas, ¿no? Sí, estás preparado para dirigir. Pero, pero hay, hay códigos, hay códigos que no puedes romper. Sí. O sea, porque si los rompes, entonces vete a la guerra. Claro. Sí, a la guerra, a la guerra de los balazos. No, el político hace la guerra de las ideas, del ejercicio del poder. Y yo creo que sí hay, así como en Noel, hay muchos enoeles en todos los partidos que están estimulando esa lucha del poder, ese disentimiento, ese acuerdo. Sí. Sí, y en colación a lo que estaba diciendo, yo decía hace un momento, además que lo atropellé, este, tú estás preparado para dirigir el PRI, ya tienes carrera partidista, ya, ya, ya tienes todos los elementos técnicos y, y de conocimiento, de formación política. ¿Vas a buscar esa posibilidad esta vez? Sí, siempre, siempre ha sido un objetivo, dirigir mi partido es un honor. Y luego me han dicho, oye, creo que tú vas, pero va a ser eventual, aunque es un minuto, va a ser un honor, hacer lo posible. Cuando se da la oportunidad, doctor, hay que hacer todo lo posible para hacerlo bien, aunque es un minuto, no, no me importa. Aunque me hayan dado la candidatura sabiendo que lo más probable es que perdíamos, no me importa, hay que, hay que luchar, hay que aprender a luchar. en la lucha se gana o se pierde, ¿no? Y yo sé, no sé, he aprendido que cuando he perdido, he aprendido mucho más. El fracaso se aprende, de la victoria se disfruta. Entonces, tanto fracaso, porque he fracasado mucho, tanto fracaso, me ha permitido estar muy consciente de las oportunidades que nos dan. Alguna vez tú me preguntaste, no sé si en entrevista yo, o así en la plática de amigos, oye, ¿no es? ¿en todos los gobiernos se han dado oportunidad? ¿Por qué? Yo, bueno, yo siempre agradezco la oportunidad, pero yo creo que han visto que cuando recibo el cargo, lo primero que hago es un diagnóstico, como el que hicimos en el PRI, hace poquito, estoy trabajando en el resultado. Siempre hago un diagnóstico y me reservo los resultados, los resultados oficiales, y generalmente es un poquito más, y ahí es donde creo que está la diferencia, ¿no? Trabajar y dar resultados, resultados que te permiten continuar y después callarte, como bien dijo el doctor. Sucede en la casa, en la política, sucede, no lo vamos a evitar, es un tema humano. ¿Quienes estoy preparado para dirigir el partido? Yo creo que sí. En la mazonería, primero te dan el grado, son graves, son 33 grados, y luego lo aprendes. En la política, generalmente, también es así, oye, vas a ser director de turismo, nunca he sido director de turismo, mientras, y hay una curva de aprendizaje. La gran diferencia, Ena, es tu preparación, tal vez la curva de aprendizaje sea muy alta, o sea muy corta, depende de tu preparación, y de tu bagaje, de información, de conocimiento, o de posibles cargos anteriores, que te permitan que esa curva de aprendizaje, sea muy corta, y le cueste menos agarrar, porque hay gente que está terminando, y apenas está aprendiendo qué hacer, ¿no? Y ahí viene la operatividad, no me lo preguntaron, pero la operatividad de los mandos medios, que es donde se genera la mayor parte de la corrupción, que siempre le echan la culpa al que dirige, ¿no? Pero en los mandos medios, es donde se genera, y prolifera la operatividad de la corrupción, y ahí está el verdadero problema, no en los que, no en los directores, sí, habrá directores que se presten, pero yo creo que la mayoría, por lo poco que sé de la administración, y lo que he visto, la operatividad de la corrupción, está en los mandos medios, hay que tener mucho cuidado. Sin duda. Pues, Ana. Pues yo, recalcando lo que dije al inicio, en O.L. es de las personas que sabe hacer equipo, trabajar en equipo, y mandar el equipo, en todas las posiciones donde he estado, siempre he agrupado a la gente a su alrededor, lo he visto hacer trabajar a gente que nunca ha trabajado, eso sí también, me reservo los nombres, después los digo, y yo decía, ¿qué hace Noel con esta gente? Pero trabajaron, funcionaron, cerraron, y siguieron creciendo. Entonces, es donde ves como él sigue trascendiendo, y los demás no. Claro. Aunque tuvieron su oportunidad, en el momento que hicieron equipo. Yo no tengo más que opinar. Pues yo creo que ha sido una entrevista, como dije hace un rato, atípica, en términos filosóficos, en algún momento, en términos, en los que nuestro auditorio tiene la obligación de leer, entre líneas, lo que dijo Noel, cada personaje tiene su estilo, ese es el estilo de Noel, y hay que respetarlo, y por supuesto interpretarlo, porque tampoco estamos obligados a decirle, o con abacos y manzanitas todos a nuestro auditorio, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que lo que nos resta es agradecerle a Noel, que nos haya acompañado esta comida, que espero que le haya gustado, y que en la siguiente, vamos a hacer una entrevista ya, más de análisis actual, ahora nos abocamos, como bien el formato de relatos de Don Tomás especifica, al pasado, a la historia de lo que Noel ha transcurrido, y pues bueno, esperemos que le haya servido mucho a las nuevas generaciones. Despida el programa Don Tomás. Y muchas gracias, Enoel, por estar, porque nos has dado la oportunidad de reflexionar, de recordar, que qué importante es saber callar, qué importante es tener prudencia y saber callar para un político, y lo más importante, en todos, en todos los partidos hay gente que sabe callar, a lo mejor no son la mayoría, de eso estoy seguro, pero existen, y creo que son aquellos que nos permiten lograr acuerdos, consensos y avanzar en la estructura política del Estado. Sin duda, sin duda, por supuesto, claro, la última palabra la tienes tú. Siempre me han dicho, a veces a mí, es que eres muy pasivo, ¿verdad? El de tu pasivo, pregúntale a mi junto Francisco a los temas que nos echamos en privado, pregúntale a los diferentes presidentes de los partidos, incluso a algún gobernador, así en privado, son muy incisivos, cuando algo no me cuadra, no me late, no quiero firmarlo, no quiero hacerlo, son muy incisivos los principios. Soy un ser humano, he equivocado muchas veces, pero creo que en casa, sobre todo los primeros ocho años de vida, te van guiando por un sendero, y eso he tratado de ser muy cuerno, muy firme con eso, incluso he tenido invitaciones, yo, nena, doctora, en otros partidos, y hace poco alguien me preguntaba en el diagnóstico, o en que intervino, me dice, oye, pues tú halagas mucho la institucionalidad, sí, le digo, yo creo que la institucionalidad es una convicción, pero también es un valor muy caro, no lo esperen de gente de barata. No, claro, no. No lo esperen de gente de barata, cuesta, cuesta, doctor, cuesta mucho ser institucional, cuesta hasta las largas a veces, pero hay que saber honrar, agradecer a una institución, a un amigo me lo dijo, amigo, yo no te cambiaría por otro amigo que sea más popular, no, tú eres mi amigo, y así lo preservo, no te voy a cambiar por el mismo, cuesta mucho. Sí votaría por el más popular, dice. Es que la autografía. Pero no te cambiaría como amigo. No, es una verdad. Sí, el popular gana. El popular gana, claro, pero no es realmente la persona idónea para representarnos. Falta mucha cultura política de saber que la gente, la mayoría de la gente, la base, no tiene el conocimiento de poder trascender a lo que les ofrecen en campaña, en materialización de hechos. Sí. Entonces, por eso gana el más popular, aunque no les cumpla. Claro. Eso es un hecho. Que ojalá y eso evolucione, ¿no? Muchas gracias. Cuando somos desprezantes. Sí, claro, hay que, yo, yo, la verdad, disfruté mucho esta entrevista, porque, es una entrevista en la que me hizo pensar mucho, a veces, hablar coloquialmente, es más sencillo, no lo tiene cualquiera, pero cuando hablas con una persona que utiliza la filosofía en términos muy profundos, es cuando entonces reflexionas, te hace pensar a fondo, y hasta te quedas escuchando lo más detenidamente. Y creo que eso sucedió en esta entrevista. Muchas gracias. Felicidades de Noel por tu personalidad, por esa postura que tienes, esperemos que te siga yendo bien, y gracias por esta entrevista que nos concediste para Relatos de Don Tomás. Muchas gracias, doctor, y por supuesto, gracias a usted por permitirnos la oportunidad, de brindarles un programa más, de Relatos de Don Tomás, con Yonata de Estrada, versus Ana Rosa Valencia, que no se pelea con los ojos, pero bueno. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.